Por un lado, el criticar y el denunciar la desfachatez que ha tenido la alcaldesa al culpar al resto de grupos políticos de su incapacidad a la hora de presentar los presupuestos. Dejar clarísimo que en ningún momento ha habido un borrador de documento y que, por tanto, este documento no existe, no ha habido nunca voluntad de aprobarlos. Y que, ante esta situación, nuestro grupo ha decidido instar al Gobierno de Clara Luquero a presentar, como digo, unos presupuestos municipales que, por muy tarde que entren en vigor, van a ser siempre mejores que tener unos presupuestos prorrogados, como estamos actualmente, y asistir o afrontar las presuntas inversiones con un crédito de 4,1 millones de euros. Gracias por ver el video.